Para morirme una buena vida Por testo de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha risa por ir a buscarte La mamá me da el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Que tú me hiciste lo peor que he visto Pero tú sabes si me penas A los grandes tramos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que la vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que la vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo queriendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Cada tira La sigo queriendo Recordar sus besos Recordar Construcciones